¡Ey! ¿Qué tal chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a los niveles de poder de Sasuke contra Itachi. Y antes de que me lo pongáis en los comentarios, si chavales me he teñido el pelo de blanco, si me tapase la boca podría hacer hasta cosplay de Kakashi, esto es increíble. Pero más increíble va a ser la batalla que tendremos entre dos de los hermanos Uchiha más poderosos del mundo. ¿Quién gana esta batalla? ¿El emo vengador o el dios todopoderoso Itachi Papu te quiero nene? Pues deja un pedazo de like para hacer más reacciones como esta y suscríbete al canal que nos queda poquito para llegar a los 700.000 suscriptores. Ahora sí que comiencen los niveles de poder. Recuerda que en la descripción tienes un enlace para ver por ti mismo este vídeo y ahora sí que comiencen los niveles de poder. ¡Veamos todas las transformaciones de nuestro Uchiha favorito! ¡Empieza Itachi con 3000 puntos! ¡Y Sasuke solo con 450! ¡Qué locura lo poderoso que era Itachi de pequeño y también de mayor! ¡2750 cuando era Genin! ¡Oh! ¡Veamos un entrenamiento para recoger los cascabeles! ¡Lo toca con el dedo pero no lo consigue Sasuke! ¡Seguro que Itachi se lo hubiese robado! ¡Segurísimo! ¡Veamos! ¡La siguiente forma de Itachi! ¡Forma de Genin Neko Kawaii! ¡Qué adorable eres Itachi! ¡7400! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! ¡Para ser solo un Genin! ¡Veamos Sasuke en la Isla de las Olas! ¡4000! ¡Pasamos al sello maldito! ¡Sasuke es más fuerte pero es que estamos ya en el examen de Chunin! ¡8500! ¡Katou no Jutsu! ¡Parecen las ondas de Fénix! Creo que se llamaban. ¡Dentro había Shurikens! ¡Ostras! ¡Qué jugada más increíble! ¡Qué jugada! ¡Veamos la siguiente forma de Sasuke! ¡Oh! ¡Exámenes Chunin! ¡Ahora sí! Antes era el Bosque de la Muerte y ahora 9700. ¡Exámenes Chunin de Itachi! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡13500! ¡Es que Itachi es mucho Itachi! ¡Estamos hablando del dios de Naruto! ¡No podría tener menos puntos! ¡Batalla de Sasuke contra Gaara! ¡Cuándo Sasuke aprendió de los movimientos de Rock Lee y empezó a imitarle! ¡Ojo! ¡Que saca el segundo Tomoe y Itachi! ¡Venga! ¡Bueno! ¡59.000 puntitos! ¡Como si nada! ¡Sasuke, segundo Tomoe contra Gaara! ¡17.000 nada más! ¡Itachi le destruye! ¡Sello maldito de segundo nivel de Sasuke en la batalla del fin! ¡84.000! ¡Contra Naruto! ¡Vamos! ¡Sasuke! ¡Se viene! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Esta forma! ¡El diseño está muy guapo! ¡Y super Itachi! ¡Así que oye! ¡De locos! ¡Sasuke del Shippuden! ¡125.000! ¡Sasuke! ¡Te va a vencer tu hermano! ¡Cuando se une a los Sambu! ¡200.000 puntitos! ¡Estaba con Kakashi! ¡Lo habéis visto! ¡Kakashi y Tachi en los Sambu! ¡Acabo de flipar! ¡Acabo de quedarme loco! ¿Cuándo podrá Sasuke superar a su hermano? ¡Saca el tercer Tomoe! ¡Pero! ¡Ojo! ¡No! ¡165.000! ¡Veamos! ¡Sello maldito con los tres Tomoe! ¡Puede superar al Itachi Ambu! ¡310.000! ¡Heavy! ¡Cuando entra, ataca! ¡3 Tomoe! ¡El nivel baja! ¡Porque ya no tiene el sello maldito! ¡175.000! ¡La batalla contra Itachi! ¡No! ¡Qué épica fue esta batalla! ¡De verdad! ¡Me parece una de las mejores de todo el anime! ¡Veamos! ¡Porque saca la forma de Heavy! ¡Con la segunda marca maldita! ¡340.000! ¡Itachi Ambu! ¡Cuando mató a todos los Uchiha! ¡380.000! ¡Bueno! 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 ¡Itachi Mangekyo! ¡430.000! ¡Dios! ¡Ahora sí estamos en la forma de cuando se pelearon! ¡Que realmente! ¡Si Itachi no estuviese medio ciego! ¡Yo apuesto a que ganaba Itachi seguro! ¡Creo que Itachi se estaba dejando ganar! ¡Lo digo muy en serio! ¡Manda! ¡La invocación de Sasuke! ¡300.000! ¡Bueno! ¡No está mal! ¡Pero es que esto es otra cosa chicos! ¡El Susano de tercera forma! ¡470.000! ¡Itachi medio reventado contra Sasuke! ¡342.000! ¡Y Sasuke saca la forma de cuando se enfrentó al 8 colas! ¡378.000! ¡Ha superado a Itachi! ¡Cerca de la muerte Itachi! ¡240.000! ¡Su vida se deteriora por el Mangekyo! ¡No consigo la forma eterna! ¡Y eso es lo que pasa chavales! ¡La convención Hoka de 400.000! ¡Enfrentándose a Danzo! ¡Va a tomar venganza Sasuke por su hermano! ¡Le ha cortado el brazo! ¡Ostras! ¡Le ha cortado el brazo! ¡Itachi Edo Tensei! ¡Esta forma tiene que ganar! ¡Esta forma 650.000! ¡Itachi resucitado y encima inmortal! ¿Qué más quieres? ¡Tienes a Itachi inmortal frente tuya! ¡Mangekyo Shiningen Eterno! ¡425.000! ¡En la Gran Guerra Ninja! ¡Mirad el Susanoo de tercer nivel de Sasuke! ¡Qué guapada! ¡Siguiente forma! ¡Oh! ¡Mangekyo Shiningen Eterno! ¡Más todo el cuerpo recubierto del Susanoo! ¡300.000! ¡Ha superado a su hermano! ¡Mangekyo Shiningen Eterno! ¡Ostras! ¡2.950.000 puntos! ¡Y esto no es todo! ¡Modo Indra! ¡Aquí Sasuke ha ido con todo! ¡6 millones! ¡Modo de Dios! ¡Qué locura! ¡Susano esquelético contra el Chidori final! ¡Gana Itachi! ¡665.000! ¡La forma de The Last de Sasuke! ¡Con el Mangekyo Shiningen Eterno y el Rinnegan! ¡3.500.000! ¡Ya a partir de después de Shippuden! ¡Sasuke destruye a su hermano! ¡Pero vamos! ¡5.850.000! ¡Susano al máximo! ¡Con el 695.000 nada más! ¡Mirad a Sasuke de Boruto! ¡Se está peleando contra un Marciano! ¡Susano tío! ¡Qué más quieres! ¡Wow! ¡Qué peliculón chavales! ¡Veamos la siguiente forma de Sasuke! ¿Un Mangekyo Shiningen? ¡1.380.000! ¡Sasuke derrota a su hermano! ¡Sasuke ha podido ganar a su hermano! ¡Pero yo tengo la teoría de que si realmente Itachi hubiese conseguido el Mangekyo Shiningen Eterno! ¡Y su visión hubiese vuelto a ser normal! En Boruto, Itachi sería la persona más chetada del planeta. Pero por desgracia, nunca vamos a poder ver esa situación. Estoy bastante triste. Ahora sí, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo. Ha sido una locura. No olviden dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!